Oye, ¿y Ticketmaster? ¿Ticketmaster? ¿Y los hackearon? Pero bien sin ni casos. ¿Por qué? Pues porque, güey, ahora sí que es problema de ustedes. Cambien sus tarjetas, cambien sus... O sea, ya ni siquiera te dicen cambien el password. Y a ver, nomás déjame entenderlo. La Ticketmaster, nomás en México lo hackearon, ¿verdad? No, no, no. Los datos fueron hackeados y muchas cuentas son en México. O sea, México es parte de las cuentas hackeadas. Ah, ok. ¿Pero hackearon a Ticketmaster en general? Sí, 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 sí. Ah, qué raro. Y no precisamente o no solamente a Ticketmaster, sino lo que hackearon fue la nube donde se guardan los datos de Ticketmaster. Ya ves que desde que empezaron todos estos asuntos modernos de la nube, muchas empresas guardan o contratan los servicios de empresas para guardar todo esto en la nube. Es que yo, la neta, así yo llámame viejita, pero yo no confío en la nube, fíjate. Ay, chumetor. Sí, neta, no, yo servidor de antes. Te está oyendo la señora bonita. Y yo en cassette, como antes. Exacto. Si alguien me manda una nube, la grabo en disco. No, 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 lo traes todo en físico. Sí, en físico. Así de, no, a mí no me mandes nube, a mí imprímelas y tráemelas a mi casa. Sí, lo que tronaron fue uno de estos servicios, porque también por ahí hay algún banco que yo... Yo sí voy a textear, es en carta. Voy al servicio postal mexicano, ahí te llegó una... Pagas por palabra. Ajá, por palabra. Estimada señorita. Estimada señorita. Quisiese emoji de... Ah, sí. Pero el tema es que acá, el rollo es que les hackean una hija, que dan un montón de cuentas. Sí, sí, sí. Incluyen nombres, correos, teléfonos y números de tarjetas. De abril y mayo pasados, afectando una base de datos de, como dice Gabriel, una nube de un proveedor externo. Ticketmaster, pues sí, lavándose las manos. Dijo, pues es que ustedes saben qué deberían de hacer, monitorear sus cuentas, sus estados de cuenta, para prevenir robo, identidad y fraude. O sea, de que, pues ustedes resuelvan. Profeco solicitó un informe a la empresa sobre el incidente y las medidas adaptadas para proteger a los consumidores. El INAI también ya inició una investigación para asegurar que se cumplan las medidas de protección de datos personales. Mientras tanto, todo esto ya está robado. ¿Pero tú crees que Ticketmaster se va a estar preocupando por usted, señor? No, no, que el Ticketmaster le conteste un mail al INAI. O sea, estos datos están así ya, tan inencontrables, para que te ponértelo fácil. ¿Has tratado de hacer un reclamo a Ticketmaster alguna vez en la vida? Güey, te cobran hasta la risa. Sí, no, no, no tienes que ir así. Es que tienes que traer la tarjeta de crédito con la que compró en un centro. O sea, el proceso más es, sí, tardado y tonto es el de Ticketmaster México. Ahorita se acostumbra mucho que los bancos te dan números virtuales de tarjeta precisamente para evitar fraudes. Cuando haces esas compras, ¿cómo te las hacen de todo? Sí, no, no, no. Y les dices, pero es que es virtual. ¿No te acuerdas cuando el único caso de clonación de boletos de la gira Bad Bunny fue aquí en México? Sí, sí, sí. En todo el mundo tú te puedes entrar con tu celular sin ningún problema. Plut, ahí estás. En Los Ángeles, en Miami, en donde tú quieras. Nomás en México. Ay, hijo de la mano, es que tiene que traer su celular, pero tiene que imprimirlo. Y ahí está el cargo por impresión. Ajá, cargo por impresión. Pero si es digital, güey. Sí, sí, sí. O sea, es que... No, mira, qué gacho, porque a fin de cuentas ellos no le van a perder. No, no le van a perder. Quien le va a perder como siempre. Es uno, es el mejor de uno. Sí, sí, sí. Ah, pero ahí vas a los conciertos, a todos ahí. Ajá. Se aprovechan de uno. Y el tema es que es porque no tienen ningún tipo de competencia. Sí, sí, sí. Monopolio. Ajá. Asqueroso. Oye, hubo un estudio de la OCDE acerca de los jóvenes si están estudiando o no. Y México ocupa el tercer lugar. Pero no es un buen tercer lugar porque tiene un 20% México de jóvenes que ni estudian ni trabajan los famosismos ninis. Aquí nomás hay tres de camarógrafos. O que usted le conoce a todos sus sobrinos. Ni siquiera programas como Jóvenes Construyendo el Futuro han logrado revertir esa tendencia. ¿Por qué Jóvenes Construyendo el Futuro nomás es que les están depositando? Ah, pero que no lo diga uno en un podcast, porque me chumel le dice al mexicano que es un huevón, no sé qué. Pero ahí está, mira. No soy yo, es la OCDE. A mí no me hagas caso. El tercer lugar en ninis en México, tu país. ¿Por qué? Pues porque estamos consecuentando este tipo de... Oye, pero Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿a poco no funcionó? Pues claro que no, güey. ¿Por qué, güey? Pues porque nomás es el de... Y ya. A mí me lo decían cuatro millones que tienen empresas, y dicen, güey, nadie pide trabajo ya, porque ganan, o sea, ya dinero gratis. Aquí están tres becados de jóvenes. Sí, aquí son, ajá. Jóvenes camarógrafos construyendo el futuro. Y así, jóvenes, tienen 44, todos. Vivi, nini, vivi, nini, güey, ahí está. Ahí está, y el problema es que este tipo de comportamiento, o sea, esto va en ascenso. O sea, los ninis van a ser cada vez más, y luego vamos a decir de, ay, ¿por qué está todo joven desempleado? Pues porque no estás incentivando que los chavos le entren a la escuela y busquen un trabajo, porque les encanta que nos den dinero gratis. Vamos a un pequeño corte.